Hola, yo soy Melisa Cabrera y los quiero invitar a que no se pierdan este festival tan espectacular donde estamos compartiendo todos. Me pueden buscar en redes sociales como Melisa Cabrera Official. Hola, mi nombre es Juan José Garnico Ochoa, en mis redes sociales en Instagram me encuentro como Juanjo Garnico Oficial y bueno, no les tengo que decir nada, que no se pierdan este maravilloso festival y los esperamos. Hola, soy Luciana Garnica y mis redes sociales es Luchegarnico Oficial, los invito a ver este festival fantástico, miren estas mariposas, esto se ve que va a estar maravilloso. Chao. Hola a todos, soy Natasha Claus y les mando un beso y un saludo muy especial y sobre todo la invitación para que no se pierdan el Bogocine y para que por favor de nosotros depende que el cine y que la televisión regional sea reconocida a nivel internacional. ¿Cómo? Yendo al Festival 1 y siempre viendo primero que todo nuestras películas colombianas. Hola, soy Jerónimo Barolinsov, los invito a que sigan a Zona Captiva y además que el Bogocine está increíble, este evento va a estar súper cool, van a ver un montón de artistas, bueno, va a estar de lo mejor, los invito. Hola, yo soy Belki Arizala, pueden seguirme en TikTok, arroba Belki Arizala Top y en Instagram, arroba Belki Arizala. En Twitter también estoy, ahora se llama X, arroba Belki Arizala. Ahí podemos conversar y pueden conocer más de las actividades que estamos haciendo. El Bogocine es un festival espectacular, no se lo pueden perder. Vengan a la capital de la República, conózcanla y vivan de cerca este importante festival. Saludos, soy Diego Vicentini, el escritor y director de la película Simón, que se va a presentar aquí en Bogocine. Se presenta este domingo a las 6 de la tarde en Cinemanía y la película trata sobre la historia basada en hechos reales de un líder estudiantil venezolano pidiendo así lo político en Estados Unidos y los invito a verla. Es la primera vez que la presentamos aquí en Bogotá y creo que puede ofrecer una perspectiva más íntima de lo que ha ocurrido en Venezuela, a los venezolanos que tanto ha afectado aquí en Colombia con la migración de los venezolanos y creo que es la primera película que toca ese tema en profundidad de qué ha ocurrido porque se han ido tantos venezolanos. Así que de verdad los invito a no solo los venezolanos sino a los colombianos para que vayan a ver la película este domingo a las 6 de la tarde en Cinemanía y pueden seguir las redes de la película que es arroba simondefilm en Instagram o mi cuenta arroba indiegocinema. Allí estamos manteniendo los actualizados porque después del festival la película va a estar en cartelera en toda Colombia, así que por ahí anunciaremos cuál fecha va a estar disponible en cartelera. Así que bueno, gracias por ir a ver la película. Hola, mi nombre es Marianela Quintero, en Instagram me encuentran como Marianela Quintero-bajo. Los invito a todos ustedes para que se unan a este gran festival Bogo Cine que estamos celebrando hoy los 40 años. Es importante que conozcamos el cine colombiano y que también nos incentivemos con todo ese cine extranjero que tenemos invitados. Hola, yo soy Angélica Jaramillo y bueno, estamos aquí en Zona Captiva. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí en el lanzamiento, en la premiere en Bogo Cine. ¿Por qué no perdiste Bogo Cine? Porque es una oportunidad para poder hacer tus lanzamientos. Es donde te apoyan, donde apoyamos el cine colombiano. Obviamente estamos muy atentos a todos los reconocimientos que se le hacen a los actores, directores, guionistas y demás. Y bueno, de verdad que es una oportunidad en esta alfombra roja de estar presentes y de decir Colombia, vamos por delante, Colombia sigamos produciendo y sigamos creando. Mis redes sociales para todos ustedes, para que me sigan en Instagram es Angélica Raya El Piso Jaramillo B. Les repito, Instagram, Angélica Raya El Piso Jaramillo B. En YouTube, Angélica Jaramillo Oficial y me pueden seguir en todas mis plataformas obviamente como Angélica Jaramillo en Spotify, me usan como Angélica Jaramillo Oficial. Y bueno, estén muy pendientes de mi lanzamiento Tech Mijaya que está en este momento en los canales digitales, en todas las plataformas digitales de música. Angélica Jaramillo con Tech Mijaya y un besito para todos. ¿Qué dice la gente? Los saluda Junior Cuesta. Bueno, un privilegio estar aquí en el Festival de Cine. Además te encuentras con un montón de gente que has admirado todo el tiempo en la televisión y ahorita los encuentras acá. Increíble. Les cuento que, bueno, acabo de terminar de grabar una producción supramente linda que se llama Territorio Mágico. Un aprendizaje increíble. Estamos lanzando canción, acabamos de lanzar un tema que se llama Imposible y vienen dos temas más que me fascinan. Así que muy pendientes ahí a las redes sociales, a las plataformas digitales. Voy a escuchar mucho de Junior Cuesta. Arroba Junior Cuesta en TikTok, en Instagram, en todo lado. Ahí nos vemos. La película a partir del 30 de noviembre, Radical, se estrena en Colombia. Es una historia basada en una historia real. Lo que sucedió en el 2012 de una niña que creció literalmente en la pobreza, en la basura y que en el 2012 fue considerada por una revista americana la próxima Steve Jobs, una niña genio. Es una historia preciosa que nos va a tocar el corazón. Se estrena en Colombia el 30 de noviembre. No se la pierdan. Gracias, el remedio de Colombia. Mucho gusto, Gloria. Yo contaba desde el directo Agota Noticias. Hola, hola. ¿Cómo están? Les saluda Laura. Vamos a ir a ver en el Divertés 3. Me voy a encontrar en redes sociales como Arroba, Laura y Anais. Y bueno, estamos acá en este evento espectacular en el Bogotá. Y bueno, vamos a ir a ver en el Divertés 3. Y bueno, vamos a ir a ver en el Divertés 3.